Bueno, entonces el día de hoy estamos aquí con el lobito Conozco al lobito De Durango Tampoco cariño, es de Mogollón No digas que sos de Mogollón que ya te van a ir a traer Vos famoso ¿De dónde estoy? De México Vos lobo andas de banano viejo ¿No ven que es? Puro soco banano con el que te comiste ayer Yo tenía pocas de manías, yo no cargo Yo tenía pocas de tierra Creo que ni por un chato ¿Se vieron? Hay siempre disculpen Bueno, fíjense que ¿Qué vas a hacer ahora? Porque la ahora dijo, grábenme porque yo tengo algo que quieres Grábenme, grábenme que soy famosa Como dijo Roma, que sea algo importante Si no le dije tan hermoso ¿No tales? Quiero tres A mí se comunicó una persona conmigo Bueno, me pidió un favor más que todo Me dijeron que hiciera una entrega hacia ti A mí, ¿y de qué? Algo hermoso Hermoso le dicen Algo hermoso le digo yo Es de lobo Que te lo entregué Que te lo entregué Algo hermoso A ver, una sorpresa o no se nos puede ¿Qué es ahora? Es de lobo Me pidieron un favor que se lo diera A la persona A mí me dijo Déselo a lobito Esa es la persona más especial que tengo Y que he podido ver en esta vida Me dijo Apuchica Pero no me le daba a mí Esa es la lobo No, pero como usted me está preguntando Esa es la lobo Esperate, vamos a ver Qué bonita Me pidieron un favor y me dijeron Entreguéselo a una persona que está en el grupo Y ya le digo Esa es la lobito Lobito Ah, lobo Le digo, sí O sea que tengo un almirador secreto por ahí Vaya lobo Ya la hiciste Que no vaya a ser Soculo Que manda las flores Que me digan esas palabras Me manda Qué palabras Que le diga Que él Que desde que al principio Desde que entró al canal Este Siempre lo miraba en el canal de Miguel Y desde esa vez que te empezó a mirar ahí Se empezó Se empezó Se empezó Se empezó a enamorar Poco a poco Y como después de que entrases al grupo de nosotros Se enamoró más de ti Y eso Y luego Y que Quiero Y luego lloro Voy a poner lloro En el video Le dejamos entregar esto Con mucho amor Y cariño Y que Espero que lo Tiene Bueno mensajera No me lo imaginaba De que alguien me mandara Ya si me queda asombrosa Me mandara un detalle así Porque por lo que se ve Con la viejita Y está pelo manchado Y pues Yo no quise Yo no quise decir así Muchísimas gracias Pues él me dijo que Él me va a decir Qué día le va a citar En qué lugar te va a llevar Van a ir a una cita especial A comer banano A comer banano A este lobo Pues sí Es un vasito especial Pues sí Es como una cena romántica A la cena romántica Terminanlo comiendo banano Después de ahí Una poza así Bien calida Para una foto A lo Pero ya dijeron el nombre Ya Yo estoy agradecida Que mi amor Me mandó flores Escondidas de la cena Muy bien Gracias chiqui Sí gracias Porque no se lo voy a contar Dicelo Pues chiqui Tú vos te estás encargando No No pues Qué bueno Te lo agradezco bastante Por el detalle Que me mandó Yo creo que me fui allá A tomar un poquito ¿De quién viene? ¿De parte de quién? De trucha De su amorcita trucha También ¿Qué calidad le queda La gorra de trucha A lobo? Eso fue Pero eso fue ¿Y cuánto dio el dinero Para vos? Sin Dios Hace un rato Para No Pero yo no estaba Yo le tomé foto Mira No estaba ahí Ahí fue donde le dijo Para las flores Mira Ya me había dicho Pero no me había dado dinero Y hoy en la mañana Me dio el dinero Ya vio que sí Sí me quiere Pero que cuando está Enfrente de la chenta Ay Dios Es el que no mata mosca Es que de que sí te quiere Si te quiere Porque se pone nervioso Cuando te mira Y cómo le tiembla Este dedo así Ese no Porque ese es mío ¿Cómo le tiembla Este dedo Este dedo no le tiembla De atucha Te estoy diciendo ¿Para dónde? A la próxima Que le diga Ahora se le mande Uno pero Con dinero Un ramo Buchón Solo de a 100 No 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 Yo lo voy a comer Porque no tenía Ah pobrecita Mañana Que te hubieran invitado Cuatro Pobrecita Por lo menos A mí me regalan De Brian A mí por lo menos Me regalan Así te habla Me da cuenta Te estoy hablando Y qué rato Como tres veces Un poco nada Ahora estás hablando Por lo menos A mí me mandan Detalles Y me regalan No como a la china De que dice Ay mi amor Mi amor Y parece que Están todos besando Espérate Ya me van a Me van a A él a conquistar más Me van a conquistar más Con ciencia ¿Vos cuál? Sí Pues sí Así ponelo Mira Y me enseñó El diseño Que quería ¿Vas a cazar? Sí Pero vos Estás enamorado De trucha ¿Vos y cuándo Se van a dar un beso? Cuando Se puede Con el pie Mira Me opción Pues sí Algo que le quería Decir a la aura Sí El parro Ahí Ya Se lo dije Que gracias A él Y a ella Que se tomó El tiempo De venir A dejar Vamos Pues Y que la próxima Me manden Un con dinero ¿Qué tienes que decir Al respecto Que te dicen Interesada El comar El comar le dijo A la olla Que así Dicen que uno Se ha interesado Pero no Yo sé que no Ah bueno Marisol ¿Vos tenés buenas Las canillas Para correr? Sí Cuando la chapa Se entere Que horrible Y le va Y le va a seguir Haciendo Los paros Dijo Se va a enterar Solamente Que usted Lo vaya a decir Sí Ah La cual Mira Ya te estoy Yendo chismoso En pocas palabras Mira Saca sus videos Y si hay una oportunidad Ramática De cangrejo La tenaza Dios no le mira Las tenazas Allá al cuadro Mira la tenaza A abajo ¿Por qué no le mira Las tenazas De abajo? Serio ¿Qué es una otra De mi bote? Hoy todos los estrellas Él anda buscando Donde hay postres Para encontrarse Y como aquí no puede Porque hay alambre No gusta ¿Cuál te pones La camisa De ejército ¿Cómo te queda? Puro vestido Le queda Si me hubo No hay a vener Si después Tienes por ponérmelo Ya me quedo atirado Ahí está Ahí dejaron ¡Ah tú! Vamos a ver Ahí cabe la china ¿Y vos? Un vestido Le sale ahí al cuarto Mira Bajate la cara De trapo Y mira Al cuarto Mira cómo le queda Mira Ah porque Él tiene síntomas De embarazo Y vos no Tonto Pues sí La obra Es que se mandó Con el lobo Lucia Que se va a morir En un marcito Especial No van a hacer 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 Bueno yo no sé Va ahí Ya es cuestión de ellos Porque yo no me puedo Metir en la relación De ellos Así que si ellos Se quieren Pues pero ¿Cómo es que Tucha Le guste Y O sea Ya le dije Usted Puede que Es bisextalpa Le gustan A la mujer Y los hombres Lo que pasa Que en frente De la gente Se hace Si no Mata O sea Que le gustan Las dos cosas Pues sí Lo que pasa Es que uno Se da cuenta De lo que hacen Así como yo Le puedo decir A la cheta Luego Escrucha Bueno tranquilizarte Respetarla Pero cuando el lobo Le dice algo Él solo Resita Con el lobo Pues por eso La cheta Me mira el pelo Camarón Mira La vivienda Tomaron Laura Ni cuenta Se da bien Bien La camarilla La entregan En bandera Que es plata Tonta A ver Cómo no le interesa El chino Es que a nosotros El chino No los gusta Los entrecienen Es que a nosotros Hasta toco Yo soy cabrón También Cari Vos ¿Cómo Vos Aura Vaya Te apretaba Bien Esa Cinta Pero ahorita No le dicen Muda A Laura Como le hizo El paro Por eso No le dicen Muda Aura Van a ser Amigas Y no es cierto Que no Aura Está hablando De ahí Solo Callada ¿Qué digo Que hago? Estoy grabando ¿Qué digo Que hago? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Mira A Aura Ya se comunicó Un suscriptor Con la primera Entrega Que yo vengo Mira un video De los que estamos grabando Y hazle un suscriptor Porque ya estoy suscrito Al canal O sea La gente quiere irme baño ¿Qué? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Tenía hueleme el hoyo Ese es un detalle No peleen muchachos Calmate Cale ron ron ¿Ves que a mí me dicen ron ron Don Lila? No sé cuál es Ni de quién es Bueno Entonces vamos a retirarnos Algo que decirle a Trucha Si no nos retiramos Muchas gracias Por el detalle Que me mandó Con la Marisol Y que le mandó Un abrazo Y un beso Ok Ahí corres Duro Mi sombrero